... Christian Félix, el ahijado de Paquita, la del barrio, en su recorrido de prensa en donde se incluyó el emblemático Canal 11 del sur de California, donde casi nunca reciben estrellas hispanas, vino a Televisa a saludar al público de Canal 4. Mi nombre es Christian Félix, apadrinó por Paquita, la del barrio, el nombre que ella me apadrinó es la nueva voz del mariachi, estuve con ella trabajando tres años, en totalmente cinco años de carrera, ya me soltó solo, por segunda vez ahora estoy en Fiesta Broadway, gracias a mi hermano Abraham Contreras, que es una de las personas que cree en mí, que me ha abierto la puerta para salir adelante en este público, y luego en este género que es el mariachi, que es un poquito difícil, el mariachi es una música que nunca se olvida, las tradiciones siempre están ahí, y el pueblo, aunque estemos fuera de nuestro México lindo y querido, siempre uno los lleva en el corazón, en las raíces, en la sangre, y por donde quiera, y la música nueva que estamos haciendo para todos ustedes. Christian Félix tiene mucha voz y mucha sencillez, elementos con los cuales impresionará a todos en la Fiesta Broadway de Los Ángeles. Nunca he sido mariachi, nunca he sido músico, no sé tocar ningún instrumento, el mariachi es una música muy fuerte que la llevo dentro de mí, que yo en mi juventud nunca escuchaba música moderna, siempre era Vicente Fernández, Pedro Fernández, Antonio Aguilar, Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, que es un poeta enorme, Juan Gabriel. Me pueden encontrar en Christian Félix, la nueva voz del mariachi, en Facebook, YouTube, Instagram y en Twitter también. Gracias por su apoyo, gracias a usted señor, es un honor, ¡qué bárbaro! Con imágenes y postproducción de Roberto Valentín, Vuelna Ochoa, reporta para ustedes desde el histórico centro de espectáculos La Fonda de los Camperos, en el corazón de Los Ángeles, Félix Castillo, Tres Grupero, Televisa Mexicali.